Me encontré en internet, en Twitter, justamente, hay una cuenta que se llama ArrobaSoyCamarero y siempre comparte cuestiones de... pues, que tiene que ver con restaurantes, meseros, y ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que compartió dentro de su cuenta? Entonces decía, la cuenta de ArrobaSoyCamarero publicó en su perfil una foto que yo creo que no imaginó que desataría el furor que causó. Para mí se me hizo algo muy cómico, pero, digo, ya sabes, tú en cuestión de redes sociales siempre es encontrarle ahí el lado malo a las cosas. ¿Qué es lo que pasó? Era un menú, que yo creo que está en España, era un menú infantil en el cual primero decía croquetas, sopa de fideo, menú infantil para, pues, en el restaurante este. Para infantes. Para infantes. Croquetas, sopa de fideo, albondiguitas caseras con papas o nuggets de pollo y de postre, helado, natillas o flan. Hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Después, dentro del mismo menú, dentro de la misma carta, a la mitad, después de este menú que se escucha bien, decía, para los niños que se portan mal. Caray. Y entonces ya venía acelgas reahogadas como plato principal, pescado hervido como segundo plato, y en lugar de postre, dice el menú, hay que ir a la cocina a lavar los platos. Entonces, a ver, a mí se me hizo algo muy gracioso, ¿no? A mí también, pero a mí se enojó. O sea, porque no es condicionar la comida, pero, pues, creo que todos crecimos así, y actualmente los papás siguen haciéndolo. Sí, claro. Si comes bien, puedes ir a jugar. Si comes bien, puedes hacer esto. Porque es una manera también de... Incluso ha sido uno de los grandes detonantes de la obesidad, ¿eh? Esa conducta de los papás. De dejar que coman lo que quieran. No, de hacerte comer a fuerza. Ok. O sea, cuando no tienes hambre, hacerte comer. Y a veces comer también algunas cosas que no te gustan. Eso sí. Siempre el tema de las verduras, ¿no? Sí, sí. Sobre todo. A veces es importante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí hubo, como te digo, muchos comentarios, que no se los voy a leer todos, pero, pues, sí, fue así de, no puede ser, ¿por qué condicionan a los niños? A mí se me hizo algo muy simpático, sinceramente. Vas al restaurante y el niño que puede leer así de, ¿cómo te portaste? Ok. Entonces, a ver, ¿cuál de los dos menús tienes que escoger? De acuerdo. El tema es lo mismo con los reyes, ¿no? O con Santa. Si los niños se portan bien, van a recibir regalos. O si no, pues, te van a traer un pedazo de carbón. Son las políticas de la casa, ¿uno qué? Así va. Que le reclamen a los reyes. Así va. Mañana platicamos de eso. Oye, rosca de reyes. Ok. Yo supongo que... Muy interesante. Supongo que tú ya comiste rosca de reyes, ¿no? O sea... Ya, ayer comí una. Estaba buena. Bueno, sí. Una sí, la otra no. Sí, estaba buena.